Hola amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Y este la verdad es que deja mucho que pensar. Fijaros la noticia de hoy. Igualdad da un premio a Ana Isabel Peces, responsable de la docuserie sobre Rocío Carrasco. Ya con este titular hay que tener miedo, mucho miedo, porque si realmente el Ministerio de Igualdad es capaz de darle un premio a alguien que ha creído en la historia de Rocío Carrasco sin ni siquiera haberse molestado. En contrastar a la versión contraria, simplemente para darle veracidad a la docuserie que nos querían vender en Telecinco, esto nos da a entender simplemente que estamos completamente indefensos y que todavía hay algo más grave. Que el propio Ministerio de Igualdad se haya saltado por todo lo alto la presunción de inocencia. Que toda persona, ya sea mujer u hombre, tiene derecho a tener. Para eso estamos en un país democrático. Ambos, tanto el culpable como la víctima, tienen derecho a esa defensa. Pero lo que hace el Ministerio de Igualdad es defender a una parte sin haber contrastado, ni siquiera si era real, a pesar de que sabemos, y ellos también saben, que siete jueces han sido incapaces de poder demostrar durante tres años un resquicio de maltrato de Antonio David Flores a su exmujer. Pues bien, ese cuestionamiento se lo han saltado a la torera, ya que dando este premio a la responsable de la docuserie de Rocío Carrasco, nos dan a entender que realmente se han creído a Rocío Carrasco. Y además han hecho algo mucho más grave, echar a los leones a la otra parte, a Antonio David, dejando que televisiones, periódicos y grupos de personas en Internet, en redes sociales, lo acosen a límites insospechados. Ahí también tiene que estar el Ministerio de Igualdad, señores. El Ministerio de Igualdad también tiene que ser responsable de ese acoso brutal y descontrolado hacia la otra parte, porque ustedes mismos lo han echado a los leones. Ustedes, como Ministerio, han hecho que esa otra parte esté machacada constantemente. ¿Dónde está entonces el Ministerio de Igualdad? ¿Dónde está ese Ministerio que como bien dice aquí, como bien está diciendo aquí, lo que pretende es hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres? Porque en este caso lo que han hecho es ensalzar la figura de la mujer con una docuserie que no tiene ni pies ni cabeza y machacar y desnivelar a la otra parte que en este caso está sometida a una presión mediática brutal y que además tiene una familia que también está sufriendo ese mismo acoso. Una familia en la que también hay mujeres, concretamente tres, y que están sometidas a ese mismo acoso que ustedes defienden por la otra parte. No tiene sentido este Ministerio de la Desigualdad. Un premio este que se le da a la responsable de la docuserie, como bien dice aquí, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que lleva por lema Juntas. Un premio que va a hacer efectivo la propia Irene Montero el próximo 25 de noviembre. Una Irene Montero que efectivamente deja mucho que desear cuando sin ton ni son se presenta en un programa de televisión sin meramente haber escuchado a las dos partes y le da veracidad en pleno directo a la docuserie. Un gesto de la ministra que da mucho que pensar. Y otra cosa, Carlota, dices aquí de Anaís que es la directora de la docuserie que ella es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja como redactora y directora de programas de televisión y que además tiene estudios de género y feminismo entre los que destaca el título de especialista en gestión de políticas de igualdad por la Universidad Carlos III. Querida Carlota, hay profesiones en esta vida que se tienen que sentir. A veces hasta se tienen que sufrir y evidentemente por muchos títulos que tengas de periodismo de medicina de abogacía o mismamente este de género de feminismo tienes que sentir la profesión tienes que bajarte a la calle. A veces es mejor tener menos estudios y más carrera en la calle porque a veces se entiende mejor la historia desde dentro que desde una universidad y a veces los títulos no te dan la credibilidad suficiente como para entender lo que muchas mujeres y algunos hombres están sufriendo en esta lucha contra la igualdad de géneros porque la violencia no tiene no tiene géneros tiene personas seres humanos que sufren por igual aunque sean mujeres o sean hombres dejemos estas chorradas de géneros y enfoquémonos en el ser humano tanto si es hombre como si es mujer ahí tiene que estar la verdadera lucha de la igualdad nos déjemos a la igualdad que se siente en el ser humano